De parte de Belice, quisiéramos darle todo el apoyo y la certeza a SICA y al grupo de SICA. Nosotros pensamos que SICA tiene un rol muy importante para jugar y Belice, conjuntamente con los otros países, estaremos ahí al pie del cañón ayudando y tratando de ver que sigamos adelante. Muchos éxitos.